Hoy les quiero comentar un poco por qué empezamos nosotros con el pastoreo racional Boisin y algunas puntitas que les quiero comentar para los que estén arrancando. Pero antes vamos a dar una idea principal por qué empecé. Hace mucho tiempo que en la facultad, cuando era estudiante, el 80% de los campos que se vendían en Uruguay eran menores a 200 hectáreas. Cuando uno empezaba a analizar las gráficas, se daba cuenta que los campos chicos desaparecían y la grande superficie aumentaba. Eso se cotejaba con los censos, que mostraban que a medida que transcurría el tiempo teníamos menos productores agropecuarios viviendo en el campo. Cosa que sigue pasando hasta el día de hoy, lamentablemente. Otra situación característica que ya todos conocemos es el éxodo a la ciudad de los más chicos de la familia, para que estudien. Esos niñas y niñas, mientras viven en el campo, dan una mano, trabajan, estudian, y esa mano de obra es no remunerada. Y cuando esos niños ya empiezan a ser más jóvenes y quieren estudiar, se van del campo a la ciudad, para el liceo o a la facultad. Y el padre y la madre quedan solos en el campo. Entonces, esas tareas que realizaban los hijos, las tienen que hacer o los padres, o se tiene que contratar a alguien que las haga y hay que pagarle. Entonces, los costos suben aún más y el punto equilibrio sube aún más. Insumos caros, mano de obra cara, digamos. Todo eso se va traduciendo en los resultados de la empresa. Luego de recibirme en la facultad, me fui a trabajar a Perú, una empresa comercializadora de insumos para tambo, del grupo Almer. Nuestros clientes eran productores campesinos ubicados en la zona andina, en la sierra. Ellos vivían en tres regiones, costa, sierra y selva. Manejaban superficies muy, muy chicas, menores a 10 hectáreas. Estos productores de tradición familiar, criados en el campo, terminaban no siendo rentables y emigrando a la periferia de las grandes ciudades a vivir en condiciones lamentables en su gran mayoría. Trista historia que se repite en todo nuestro continente, lamentablemente. Cuando volví a Uruguay, yo me llevaba 15 años ya trabajando en el sector comercial, dirigiendo una empresa, donde llevar números, evaluar la toma de decisiones y hacer un seguimiento es fundamental. Es que es muy, muy, hay que ser muy eficientes porque la competencia es bravísima. Entonces, intenté trasladar todos esos años de experiencia del sector comercial al campo y amagamarlo con mi profesión. Un día hablando con un amigo, en el 2018 me habla del sistema pastoreo racional Boisin y decidí estudiarlo y analizarlo. Después, analizarlo y estudiarlo bastante tiempo, con mi socio decidimos arrendar este campo, donde estamos ahora 97 hectáreas. Ya hace cuatro años de esto y se me vuelve a todiorizar la piel porque era algo que yo quería hacer hace mucho tiempo. ¿Por qué utilizamos el sistema de pastoreo racional Boisin? Porque me pareció el más eficiente, como les comenté, yo me dedicaba al sector comercial y un tema fundamental es optimizar los procesos. Después de implementar el sistema de pastoreo racional Boisin, durante cuatro años, ya, nos vemos que son muchísimos más los beneficios. Entonces, el sistema de pastoreo racional Boisin encontré una mayor eficiencia. Desde el primer año nosotros duplicamos la producción de carne promedio país y en el cierre del ejercicio 2021-2022 producimos promedio, perdón, triplicamos por 3.25 la producción promedio país. Pero a ver, de nada sirve producir 300 kilos de carne si a mí me costaron 260 producir esos 300. Los sistemas de pastoreo racional Boisin, pastoreo rotativo, Pugat, son una gran caja de herramientas. El agua en la parcela es una caja de herramientas. Nosotros fuimos incorporando y generando herramientas como playas automatizadas, una manera de llevar registros y otra cantidad de cosas que en conjunto lo que buscan es ser más eficientes y generar mayores ingresos. Porque de eso vivimos y si además le sumamos la regeneración del medio ambiente, el bienestar animal, que también son herramientas, mejoremos aún más nuestra rentabilidad. Pero ojo que no todo es porteras para adentro, también hay que estar atento a lo que pasa por teras para afuera. Y más cuando somos productores chicos. A menudo cuando me llaman para hacer un campo veo que de repente surgió una necesidad y se vendió un ganado en un momento que no era el adecuado. Que son cosas totalmente 100% entendibles. Pero si eso lo hubiéramos proyectado, hubiéramos trabajado en un inicio, ese ganado capaz que lo hubiéramos organizado para venderlo en otro momento y tener el dinero disponible y ayudar a esa familia o proteger el trabajo que hizo ese productor. Entonces, en mi experiencia, los sistemas pastoreo influyen de manera directa en la rentabilidad de nuestras empresas. Tenemos que identificar cuál es el sistema que más se adecúa a nuestro campo. No pongan cualquier sistema, digamos, evalúen antes. No quieran crecer de un solo golpe. Hagan un crecimiento gradual, sólido, marquen objetivos y metas para tener un plan de trabajo y, sobre todo, evalúen las decisiones que van tomando. Y si van generando resultados. Hace poco, en una charla con un economista, él decía que para Uruguay, habló de toda Sudamérica y hasta que le llegó el turno a Uruguay. Y decía que Uruguay, para los inversores, es un país caro, pero que era un problema, no era tan grande el problema. Que el verdadero problema estaba en la baja productividad. Y ahí es que se volvía caro. Y por más que nos duela, porque es una realidad, nosotros tenemos que trabajar con herramientas que mejoren la productividad. Ya no es una opción, es una necesidad. Y como empresarios ganaderos, lo que tenemos que buscar son herramientas para optimizar los procesos de trabajo en el día a día, para ser más eficientes. Mirar, porteras para adentro, como hablábamos, y porteras para afuera. Bueno, para ir cerrando. Acuérdense de que pueden registrarse en lavacasavia.com. Una vez registrados, van a recibir información por correo electrónico. Muy valiosa, para mejorar la rentabilidad de sus empresas ganaderas. Si aún no están suscriptos al canal de YouTube, suscríbanse. También vamos a tratar de subir siempre información, obviamente relacionada con el campo, que es lo que a mí me fascina. Y si tienen alguna duda o quieren compartir su experiencia, lo pueden dejar en comentarios. Ahora, si quieren ponerse en contacto conmigo, les voy a dejar acá abajo, acá abajo no, dentro de la descripción del video, mi correo para poder charlar. Así que, bueno, los espero en la próxima. Les mando un abrazo y hasta la próxima. Gracias.